Una fiesta tan grande, depende de que ustedes, pues lo más que podamos el significado y las gracias que Dios nos quiere dar. Pues cada fiesta tiene las gracias diferentes y especiales. El día de hoy, lo que Dios quiere que entendemos es que el Espíritu Santo nos quiere dar hoy toda la octava con mucha profusión, con mucha fuerza el Espíritu Santo en nuestras almas. Entonces, cada época del año tiene sus dutones de Dios especiales, pero hoy es el hito a la octava y es la difusión del Espíritu Santo. Para poder sacarlos el provecho mayor a esta fiesta tan grande. Vamos a analizar un poquito lo que significa. Bueno, el Espíritu Santo se llama Espíritu porque es la expiración de Dios Padre y Dios Hijo generando la tercera persona que es el Espíritu Santo. Es una expiración eterna, es lo que dice Santo Tomás de Aquino, una expiración, se llama Espíritu. Espíritu, de su amor, de mutuo, entre ellos, se genera una persona divina. Espíritu Santísimo, ¿no? El Espíritu Santo, el amor de Dios. El amor entre el Hijo y el Padre, en Dios Hijo y Dios Padre, es el Espíritu Santo. El amor infinito de Dios es el Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces, que se nos dé, el Espíritu Santo el día de hoy es, Dios nos quiere hacer participar de su divinidad, de su caridad, de su vida. Quiere darnos todos sus dones, sus gracias. Quiere que veamos las cosas como Él las ve, que amamos como Él ame, como Él ama. Que tengamos la fortaleza que Él tuvo aquí en la tierra, como Mesías, el Redentor. Que tengamos la sabiduría que Él tuvo, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios, que tuvo la Santísima Virgen. Entonces, siempre cuando Dios da una gracia, la cantidad de gracia depende de nuestras disposiciones. Entonces, tenemos que disponernos. ¿Y cuáles son los obstáculos para disponernos de estas gracias tan grandes? Son el pecado mortal y el pecado venial. Principalmente. El pecado mortal, ¿por qué? Porque se quita el Espíritu Santo del alma. Todo completamente extingue la luz del alma. Y el pecado venial, pues, los obstaculiza. Es opuesto a la caridad del amor de Dios. Le empaña. Empaña al Espíritu Santo. Lo contrista al Espíritu Santo. Entonces, y también el otro obstáculo es el Espíritu del mundo. Porque el Espíritu Santo, con su fortaleza que nos da, su fortaleza para luchar contra los enemigos del alma. Entonces, también el orgullo, sí, el demonio. Entonces, para poder luchar bien el Espíritu Santo a nuestro lado, contra los enemigos, necesita que nosotros no estemos de parte de ellos, ¿no? Que estemos fuera de participar en la pelea que están haciendo nuestros enemigos contra Cristo, ¿no? O sea, que sean muy humildes para que el Espíritu Santo sea el que gobierne, sea el que tenga el timón de nuestras almas. El que ame a Dios dentro de nosotros. El que sirva a Dios dentro de nosotros. Y contra el mundo, espíritu del mundo, que es opuesto al Espíritu de Dios. Para que el Espíritu Santo pueda, precisamente, en nuestras almas, pulir la imagen de Cristo. Porque seremos agradables a Dios Padre en la proporción en que vea a Dios Hijo en nuestra alma. Y por eso trabaja el Espíritu Santo. Porque esa inspiración, ese amor entre Dios Hijo y Dios Padre en nuestras almas, ¿sí? Esa atracción de amor tan grande entre Dios Hijo y Dios Padre dentro de nuestras almas, es para que tengamos la imagen de Cristo en nuestras almas. Seamos como Cristo. Pues seamos cristianos, ¿no? Y esa imagen de Cristo, para poderla, el Espíritu Santo, pulir, a través de la Santísima Virgen, Señor San José, necesita que nosotros nos deshagamos del Espíritu del mundo. Y claro, ninguna parte con el demonio tampoco, ¿no? Es obvio. Entonces son los obstáculos. Entonces, una vez que viene el Espíritu Santo, que nos estamos decididos a dejar el pecado, a servir a Dios con todas nuestras fuerzas, a secundar al Espíritu Santo, a sus inspiraciones y vivir como Él nos pide que llevamos, entonces podremos recibir con mucha abundancia el Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés. Y para conservar este Espíritu, es lo más importante, es no nomás recibirlo, sino conservarlo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da el gozo, el fervor y el gustar a las cosas de Dios. Entonces, para poder conservar todo eso, y aparte lo que nos da es, como decía, participación en el amor de Dios, en la vida de Dios, nos da su propia luz, su propia luz y su propio amor. Para conservar eso, nosotros necesitamos que los frutos del Espíritu Santo se propaguen en nosotros, o sea, dejar actuar al Espíritu Santo, invocarlo, y no contristarlo, invocarlo. Entonces, es una costumbre de los católicos siempre invocar al Espíritu Santo muchas veces en el día, muchas veces, como un acto de combate, un acto de humildad y un acto de unión a Dios. Entonces, por ejemplo, antes de hablar al Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen, antes de hacer un trabajo, antes de tomar una decisión, para poder entender algo, para poder estudiar, para poder ayudar al prójimo, antes de rezar, antes de orar, antes de entrar a un oficio, a una liturgia o alguna actividad importante, acostumbrarnos a que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine, que nos guíe. Es lo que significa paráclito. Paráclito significa, según algunos, el que ayuda, el ayudador. Según otros, el abogado. Y según otros, el consolador. Pero los tres aplica. Es un término griego. Pero los tres nos aplica porque el Espíritu Santo es ayuda, una ayuda tremenda. Es el que nos da el Espíritu de Cristo. El que nos inspira y nos hace ver, entender las cosas que Cristo nos enseña. Y que nos hace tener ese fervor, esa fuerza en la voluntad para poder cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Ayudador es abogado. ¿Por qué? Porque teniendo el Espíritu Santo en nosotros, Él va a hablar a través de nosotros. Él nos va a inspirar. Lo que a Dios le gusta que hagamos y que oremos, va a estar en nosotros, con gemidos inenarrables, como dice San Pablo. Entonces, en ese momento, va a ser el abogado. Porque va a estar dentro de nosotros actuando. Entonces, si alguien nos quiere hacer algo, va a abogar por nosotros. Va a abogar por nosotros. Y también es nuestro Consolador. Porque uno de los dones de la sabiduría, uno de los dones del Espíritu Santo, una de las características del don de la sabiduría es que nos da un gusto, un sabor muy grande por las cosas divinas, en el servicio de Dios. Una alegría, un gozo enorme, inmenso, una paz. Eso proviene del don de la sabiduría. Que nos pide San Luis de Montfort que lo pidamos. Continuamente ese don. Él dice que es el don más elevado y es el que está pidiendo todos los días. El don de la sabiduría del Espíritu Santo. Porque es lo que nos enseña, nos ilumina y nos enseña a ver las cosas como Dios las ve. Y nos da un gusto, un sabor, un sabor por las cosas de Dios muy elevado, muy grande. Eso nos dice nuestro Señor, venid y ved cuán suave es el Señor. Venid y gustad cuán suave es el Señor. A eso se refiere. Y bueno, invocarlo para que los dones se desarrollen en nosotros. Esa es la meta de todo católico, que el Espíritu Santo se desarrolle en nuestras almas completamente. Porque si se fijan nosotros, necesitamos ser como Cristo, como los santos, para poder entrar al cielo, como San Francisco, como San Benito. Y para poder ser eso, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de nuestros fundadores, que es el Espíritu Santo, el que los inspiró, que sople en nosotros, que se desarrolle en nosotros, imponer obstáculos. Entonces, por eso la humildad es tan importante. Porque acuérdense que los obstáculos es el pecado. Entonces, el orgullo, el primer obstáculo. El segundo, el Espíritu del mundo, estar lejos. Una buena regla religiosa es la que nos hace estar lejos del mundo. Y automáticamente el Espíritu Santo que vive en nosotros, ahuyenta el demonio. Es imposible una posesión diabólica, imposible que nos moleste, si Dios nos lo permite, la brujería, todo eso. No nos puede hacer nada si estamos en la gracia de Dios con el Espíritu Santo dentro del alma. Imposible. No nos puede hacer nada. Tienen mucha influencia con las personas que están en pecado mortal, que están lejos de Dios. Eso sí tiene mucha influencia, mucho poder y pueden ser invadidos muy fácilmente. Pero por eso no hay que tener miedo jamás al malo. Al malo no hay que tener miedo. Pero sí, este, no contestar al Espíritu Santo y poner todo lo que podamos para que se desarrolle en nosotros. Que es el vínculo. Es el vínculo entre el Espíritu de Cristo, que nos vinculan a Dios. A Dios mismo que es Dios, que Cristo es Dios. Pero es el vínculo entre Dios Padre y Dios Hijo, el Espíritu Santo, de amor. Por eso también es el vínculo entre nosotros y Dios, a través de la Santísima Virgen. Muy bello, muy profundo. Y San José también. Entonces por eso es que, bueno, vamos a pedir mucho al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Dicen los autores que el Espíritu Santo es caridad, principalmente con respecto al seno de la Santísima Trinidad. Pero con respecto a nosotros es principalmente luz. Luz, mucha luz. Porque nadie ama lo que no conoce. Entonces primero para poder amar a Dios uno necesita conocerlo. Entonces Dios quiere que lo conozcamos a través de la fe. Y la fe, para poderse desarrollar y poderla entender y poderla aplicar y profundizar como se debe, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Que precisamente ha sido dado copiosamente a los doctores de la Iglesia, a los santos, a los padres fundadores. Pues es tan importante seguir la tradición en las enseñanzas, ¿no? Todo lo que les he dicho de la tradición. Porque el Espíritu Santo fue prometido a la Iglesia Católica hasta el fin del mundo. Entonces cuando la Iglesia Católica define algo como solemne, como infalible, es porque el Espíritu Santo sopló a través de esos papas o de esos concilios, de esos doctores, y lo hizo infalible. Y lo cual es que no pueden cambiar. Porque el Espíritu Santo no se contradice, ¿no? Algo que es infalible en el pasado, sigue siendo infalible hoy. No puede cambiar. Lo que es materia de fe y verdad no cambia, eso no cambia. Pues es mi último consejo que les puedo dar, es aferrarse a la tradición con todas sus fuerzas. Hay muchas maneras, hay muchas comunidades, hay muchos sacerdotes, hay muchos libros. Y bueno, seguir estudiando y aferrarse a la tradición. Con todas sus fuerzas y bueno, siempre estamos aquí nosotros como padres, sentimos como una gran fraternidad sobre ustedes y siempre vamos a estar pendientes. Y siempre vamos a estar juntos en la oración y fuertes en la caridad en el Espíritu Santo para ir juntos al cielo. Con el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo también. ¡Adiós, María Purísima! ¡Sin pecado! ¡Sin pecado! ¡Sin pecado!